Buenas tardes para todos. Vamos a revisar nuestra actividad del día de hoy de nuestro tema, sismicidad en México. Bien, en este día vamos a revisar esta actividad que tenías que realizar. Era muy sencilla, pero vamos a ver si tuviste alguna duda de lo que ibas a realizar en este día. Nuestra actividad era elaborar el mapa de las zonas sísmicas de México en base a la información de la lectura de la página 69 de tu libro de texto. ¿Qué era lo que tenías que hacer? Leer con mucha atención tu página 69 de tu libro de texto. Ahí vienen unas marcadas dentro de la lectura las zonas en las que se divide nuestro país. Acuérdate que estamos hablando de la sismicidad en México específicamente. Te nombré algunas de estas tres zonas que son la zona sísmica, penicísmica y la asísmica. Dentro de estas tres zonas están varios o algunos estados de la República Mexicana. Nuestros estados están divididos en estas tres zonas. Tú lo que ibas a hacer era, en un mapa de la República Mexicana, ibas a utilizar un diferente color para localizar a las zonas que pertenecen a la misma zona, los estados que pertenecen a la misma zona. En este caso lo que podías hacer es, como este ejemplo, bien, lo que tenías que hacer es conseguir un mapa de la República Mexicana y si no lo tenías ahí a la mano, podías calcarlo de algún otro que tuvieras ahí en tu casa o en tu libro de texto. Bien, aquí en tu libro de texto viene un mapa de la República Mexicana el cual podías tú calcar de ahí mismo para que no se te hiciera tan complicado. Bien, lo que tenías que hacer era separarlos de diferente color. En este caso, aquí en la simbología viene lo que es el riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. En este caso, tú tenías que poner aquí zona de riesgo bajo, es la asísmica. En la zona de riesgo medio es la zona penicísmica y la zona de riesgo alto es la zona asísmica. Según los colores que tú hayas puesto, iba a ser tu simbología, ¿sí? Lo único que tenías que hacer era colorear de diferente color cada uno de los estados de la República según en la zona en la que se encontraran. Te tenía que quedar más o menos así tu mapa dividido en diferentes colores, de los tres colores de los que está en estas tres zonas que está dividido nuestro México en cuestión a los sísmicos, estas tres zonas en las que se divide. Bien, e ibas a localizar a qué zona pertenece nuestro estado. En este caso, ¿a qué zona pertenece San Luis Potosí? En este caso, pertenece a la zona asísmica, ¿sí? En donde sí pueden ocurrir sismos, pero en muy raras ocasiones. Y si llega a suceder uno, en este caso, puede ser de muy, muy baja magnitud. Por eso es de que, esto es a causa de que no estamos muy bien o muy cerca de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, de los estados que sí están dentro de este cinturón de fuego del Pacífico, dentro de lo que es la placa de cocos aquí en este lugar. Y, pues, bueno, esto nos ha, de cierta manera, librado de poder estar sufriendo este tipo de acontecimientos o de perecer algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es nuestra actividad del día de hoy. Era muy sencilla lo que tenías que hacer. Acuérdate de ponerle simbología, el nombre del mapa, que es Sismicidad del México, y lo ibas a realizar en un mapa de la República Mexicana. Bien, espero que no te haya quedado duda de lo que tenías que realizar en este día. Y, bien, nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.